A un lado estorbos, ahora verán lo terribles que somos ¡Nosotros somos el Beigua! ¡Sí! ¡Esa es la verdadera fuerza del tigre Hyuga! ¿Seki, te sientes bien? Tengo miedo ¡Takeshi, tira! ¡Directo a la portería! ¡Sí, Capitán! ¡Sawada imprime un tiro de larga distancia! ¡Idiotas! ¡Hasta mi abuela podría detener ese tiro! ¡Tenible! El balón entró en la portería y el portero Morisaki ni siquiera se movió Tengo miedo del balón ¡Escuchen! ¡Ahora cualquiera puede anotar! ¡Ese portero solamente está de adorno! ¿Viste, Morisaki? ¡El balón es tu amigo! ¡No debes temerle! ¿Con qué el balón es tu amigo, no? ¡Alúdalo con un beso! ¡El balón impacta en la cara de Tsubasa! ¡Increíble! ¡No! ¡Tsubasa! ¿Ves? No hay que temerle Muchas gracias Voy a cuidar la portería ¡Ya no tendré miedo! ¡Eso!